¡Qué maldita nota! You know? ¡Masivo! We run the world Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo ¡Nos fuimos, güey! Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo El ritmo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente, toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor El ritmo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente, de pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Súbela, bájala y ponle abajo, pasala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin Activa o brinque a la casa candela Gasta la suela, sude esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, no la deja caer Seguimos a la madre Tampoco lo vení Dimos cintura, rodilla, piso Baila y pa' salir Tampoco lo vení Dimos cintura, rodilla, piso Baila y pa' salir Yo voy a darle a plan Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo empatilla en la discoteca Desacatado Empatillado Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y prendelo Esto se salió de control Y síguelo Te bailaba pa' la ceja Con una patilla en la discoteca Te bailaba pa' la ceja Con una patilla en la discoteca Las manos arriba ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? ¡Oi, oi, 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 Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es más locura, morena, rey a mi lado Diga y va y fica esperado, quiero ver ese futuro Balanza que es más locura, morena, rey a mi lado Nignen va y fica esperado OI OCядO OI OC On Es para quebrar, frutuoto, vamos danzar, frutuoto OI OC sounds Chao módmeno loira vjem a deslanjar, frutuoto OI OCZ Aló España La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro